estamos en san carlos ortopedia con un nuevo producto férulas stack estas férulas son importadas y en esta presentación vienen seis unidades desde la talla 0 hasta el número 5 se adecuan según el tamaño de cada dedo del paciente estas férulas se pueden vender individual es para hombre o para mujer la colocación es muy fácil es ideal para aquellos pacientes que tienen artritis artrosis esquinas y fracturas y muchas más patologías que se ubican en la articulación distal cuál es esa la que se ubica cerca a la uña esta férula va a inmovilizar esa articulación fijándolo con un velcro tiene un orificio en la parte de atrás y uno en la parte de la uñita para que pueda sobresalir la colocación fue muy rápida y como podemos ver ubicamos en todos nuestros deditos la talla 0 es mucho más delgada como para manitos más pequeñas